Legendario, creo, sí. Hola, tipo volador. ¿Eres Lugia? Porque si no, no sé quién eres. No, eres Articuno. No me interesa, Articuno. Lo siento, crack. Tenemos Legendario. Y tenemos a uno de la cuarta generación. Y es, ni más, ni menos, que Dialga. Pokémon Dragon Acero. Venimos con tres vidas a este enfrentamiento final. Yo vengo bastante tocado con Politoat. Y aquí tenemos a Dialga. Dialga, Dialga, Dialga. Tengo ya Palkia, tengo ya Giratina. Solo faltas tú para cerrar el trío de los dragones de Sino. A ver, creo que va a ser difícil. Creo que va a ser difícil, sobre todo, porque yo vengo muy tocado. Porque mi compañero, no sé qué llevaba, pero acaba de cambiar el Pokémon y... Acaba de cambiarlo con una científica y la han dado un mes de Queen. En fin. Bronzong y Grident en el equipo. No llevamos un buen equipo para enfrentar a Dialga. No llevamos un buen equipo para enfrentar a Dialga y creo que no vamos a conseguir ganar el combate. A ver, dos han hecho ataques de estado. Y el otro creo que ha hecho... Bueno, el otro ha hecho Dinamax y va a atacar. No sé qué ataques de estado van a hacerte el Bronzong y el Vespi Queen. Ah, no. El Vespi Queen no. Me ha parecido ver dos ataques de estado. Si no es el Vespi Queen, es el otro Pokémon. Vale, va a atacar Vespi Queen. No, bueno, no. Ha hecho Dinamax. Va a atacar Dialga. Quiero más rápido. Es Dialga. Cuchillada. Vale, empezamos bien. Empezamos. No podríamos empezar mejor el combate contra Dialga. Vale, después de esto, ahora se trata de no perder más vidas. No sé si va a ser posible. Maxi Puño. Bueno, es súper eficaz. Y le quitan la mierda. Esto sube al ataque físico, ¿verdad? El Maxi Puño. Sí. Sube al ataque físico. Bueno, pronuncia como hace eco metálico. Esto le baja la defensa física, ¿verdad? No, le baja la defensa especial. No sé hasta qué punto es interesante esto. Y Gryden que hace danza espada. Hombre, Gryden ahora mismo tiene un ataque físico de la hostia. Pero es que Gryden no tiene nada súper eficaz para Dialga. Oye, incluso ni siquiera tenga algo neutro. Con lo que atacar a Dialga. Es que creo que todo lo que tiene Gryden es poco eficaz. Animo al grupo. ¿Conseguimos algo animando? No. Cuchilla esta vez al Best Pickwing, que va a aguantarlo bien. No han hecho crítico. Y de nuevo Maxi Puño de Dialga. Vale, esta vez le quita más porque se había subido antes el ataque físico. Bueno, vamos a ver por dónde sale esto. Golpe crítico. Bueno, pues también eso habrá influido en que haya hecho más daño. Bronzón Cabeza Azazen. Vale, se le había bajado la defensa física de Dialga. Bueno, no sé. Había subido el... Perdón, el... El ataque físico a nuestro equipo. Golpe cuerpo. Paralizas. Golpe crítico. Paralizas. No, no paralizas. Y el Best Pickwing tiene restos. Sí. Vuelvo al combate. Y yo voy a tirar de Tierra de Viva. Yo no tengo el ataque subido. El ataque físico. Además tengo el Hidro Oriente. No tiene mucho sentido. Ah, sí que puedo hacer refuerzo. Voy a hacer refuerzo al Best Pickwing. Sí que voy a hacer refuerzo. Voy a gastar un refuerzo. En este último turno del Best Pickwing de Namax. Y ya después de eso pues tengo la Tierra de Viva. Que sí que es súper eficaz contra Dialga. Vale. El refuerzo creo que va a estar muy bien. Va, no le cambios en características Dialga. De verdad, tío. De verdad, Dialga. Menudo acerdo, tío. Maxi Metal al bronzo. Va a aguantarlo bien. Tipo a cero. A cero. Resiste. A cero. Sube la defensa física de Dialga. Bueno. Serio, tío. Maxipuño. No le ha quitado nada, por favor. Ese Dialga. Que nos ha quitado el upgrade que teníamos en ataque. Y se ha subido en su defensa. Es que... Vaya tela Dialga, chaval. Creo que no... Creo que no va. A ver. Tampoco nos está quitando mucha vida el Dialga. Es lo único positivo que puedo sacar de todo esto. Pero pinta difícil. Se recupera Vespy Queen con los restos. Y se acabó el Dinamax. Se acabó el Dinamax. Así que no voy a hacer más refuerzo. Voy a tirar de tierra viva. Y voy a ver cuánto le quito con tierra viva. Vamos a comprobar. Cuánto le puedo quitar con la tierra viva. El resto, pues... Poder pasado al Vespy Queen. Poder pasado, chaval. Poder pasado al Vespy Queen. Visto volador. Ya ves tú. Vale, ahora mismo estamos a... Una muerte de perder. Y Dialga hasta mitad de vida. Necesitamos que retroceda. Bajarle defensas. Necesitamos paralizarlo con el golpe de cuerpo. Necesitamos cosas así. Vale. 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 Gridel lo ha paralizado. Esto es lo que necesitamos. Ahora mismo es que ninguno está potenciado, ¿no? Ah, sí. Yo tengo un ataque... Yo tengo un ataque subido. Ah, tenemos un ataque subido. Vale. Tenemos el ataque subido. Pero Dialga tiene defensa subida. Es verdad. Y si esto con la tierra viva. Por cierto. Tiene presión. Anima al grupo. A ver. Animas al grupo. Nos das algo más. Anima con más grío... Con más brillo gracias a la energía de Dinamax. Bronzo se recupera. Vale. Vale. Está bien. Está bien que se recupere. Está muy bien que se recupere. Dialga ataca con mayor velocidad. No hace falta, ¿eh, Dialga? Quédate así. Otra vez. Anulamos cambios en características. MaxiMetal. Again. Algrident. 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 Algrident en amarillo. Algrident en amarillo. Y se vuelve a subir la defensa. Con la ferrea. No, no, no. No le hagas focus. No le hagas focus algrident. Tío. En serio. Veníamos con tres vidas. No veníamos tan mal. Pero no teníamos súper eficaces. Yo venía en rojo. Y ahora le ha hecho focus algrident. Y nos vamos al carrer. Dialga. Segundo asalto. Esta vez. Si no me equivoco. Venimos con las cuatro vidas. Pero creo que no llevamos un equipo. Con el que hacer frente a Dialga. Lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil. Sinceramente. Lo veo. Lo veo difícil. Pero bueno. Vamos a ver qué tal. Voy con Morpeco. Llevamos un Graplock. Un Mantine. Y un Dedenne. Que no tiene ningún sentido. Mi compañero lleva con el Dedenne. Desde que hemos empezado. Desde que hemos hecho las primeras elecciones. Con el Dedenne. Y está viendo que no vamos a enfrentar a un legendario tipo Acero. Y sigue con el Dedenne. Pues vamos a ver por dónde acaba el Dedenne. Lo que sé es que yo voy con Morpeco. El Mantine. Creo que puedo hacer poca cosa. Y el Graplock. Que es tipo Lucha. Es el que va a tener que tirar del equipo. Ataco con Pulso Hombrío. Pues le he quitado eso. Brillo Mágico. A ver. Que es cierto que el Dialga. Es tipo. Es tipo Dragón. Y es débil al tipo Hada. Pero el tipo Acero le hace que sea neutro. Y el tipo Acero hace que un ataque de tipo Acero. Un Maxi Metal. De Dialga. Destruyate de Dedenne. De un golpe. Esto es así. Vale. Se enfada aquí mi amigo Morpeco. Y puede usar el Dedenne Max. Pues no sé quién. No sé quién porque ponía el nombre en japonés. O chino. Seguramente en japonés. Voy a atacar con rueda Aural. Y vamos a ver con esa rueda Aural. Que no vamos a subir la velocidad. Tampoco. Vamos a hacer mucho más. Garra rápida. Sí. Ataca a Graplock. Me gusta. Graplock. Gran Pokémon. Gran Pokémon. Está metiendo buenos golpes a Dialga. Yo hago lo que puedo. Nos subimos la velocidad. Bueno. Nos va a permitir atacar el primero. De hecho. Yo atacaba primero. Porque ha atacado Graplock. Por el poder pasado. Por el. Por la gala rápida. Ha hecho poder pasado al Dedenne. Menos mal. Si hubiese hecho un Maxi Metal. Lo habría matado. Bueno. De momento. Poquita cosa. Vale. Parece que ahora la energía de Dinamax. La puede usar otra. Lo suyo es que la usa el del Graplock. ¿No? Es que no sé a quién le toca la energía de Dinamax en este turno. Bueno. Hay alguien que la ha dejado pasar. No sé quién ha dejado pasar la energía de Dinamax. Espero que hayan sido Dedenne y Mantine. Y que en el siguiente turno le toquen a la Graplock. Espero. Garra de la gama al Mantine. Vale. Va a aguantar. Vale. Bien. Hidropulso. Confúndelo. Confúndelo. No. Nada. Confúndelo. Pollo de unanaje. Ojo. Porque Dialga. Ojo. ¿Eh? Joder. La verdad que está recibiendo. Que está recibiendo. Y no está haciendo grandes ataques en Dialga. Tengo yo Dinamax. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. No sé si el siguiente es Graplock. Pero si a mí no me ha matado un golpe. Que creo que no va a hacerlo. Le voy a meter una buena hostia. Le voy a meter una buena hostia al Dialga. Más el puño de unanaje de Graplock. Más un poco de daño que hagan los otros dos. Perfectamente podríamos vencer a Dialga aquí. Ataco yo primero además. Y en la Maxi Sombra. Bajaba si no me equivoco defensa especial. Si no me equivoco bajaba defensa especial. Y por ahí puede ser que D&N y Manta hagan más daño. Vémoslo. Ahí está Morpeco. Enfadadísimo Morpeco. Maxi Sombra. Si no me equivoco bajaba defensa especial. Vale. Bueno. No lo he quitado demasiado. Pero yo quiero ver la bajada. La bajada. Este es defensa especial. Efectivamente. Brillo mágico. Eso va a hacer más daño. Eso ha hecho más daños. Yo creo que cae en este turno. Creo que cae en este turno. Con el puño de unanaje. Vamos a verlo. Maxi Metal. A mí. No. El Nero lo destruye. Era consciente que lo destruía. Diría que es la primera vida que perdemos. Veámoslo. Sí. Era la primera vida que perdíamos en toda la aventura. Con la FRA. Bueno. Tampoco te vengas ahora arriba. Dialga. Tampoco te vengas arriba. Colpe crítico. Tampoco te vengas arriba. Bueno, 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 bueno. El crítico no bajaba la defensa. Y el bolso no le quita una mierda. Y el puño de unanaje. Pues vamos a ver ese puño de unanaje. Que lo dejan, lo dejan, lo dejan, lo dejan un PS. Te quedas un PS, diabla. Te quedas un PS, diabla. Va, va a caer. Va a caer, vale. Vamos a calmarnos que va a caer. Morpeto se desenfada. Y nada, pues... Pues Maxi Sombra. Maxi Sombra. Y al carrer Dialga. Eso es más rápido. Así que lo voy a matar yo. Dialga, te vamos a devolver la de antes, eh, crack. Venga, sí, sí. Anima al grupo. Tampoco hace falta que pierdas mucho el tiempo. No hace falta que pierdas ahora el tiempo subiendo la defensa de todos. No hace falta. Si está muerto Dialga. Bueno. Nos aumenta la defensa física. A buenas horas. A buenas horas. Y Maxi Sombra. Que va a vencer a Dialga. Junto con Palki y Giratira. Cerramos el trío. El trío de la creación. El trío de la creación. El trío de los dragones. De Sino. ¿Es el trío de la creación? No, el trío de la creación es el de... El trío de la creación es el de Joven. El de Groudon, Kyogre y Rayquaza. Este es el trío de... No sé si tiene algún nombre. Palkia... Palkia... Es el que controla el espacio. Y Alga controla el tiempo. Y Giratina pues tiene... Tiene el mundo este... ¿Cómo se llama, tío? ¿Cómo se llama el mundo de Giratina, tío? Es el mundo este inverso. ¿Cómo se llama el mundo este de Giratina? El mundo de distorsión. El mundo de distorsión. Eso es el nombre del mundo de Giratina. Bueno, pues... Sí. Hablando aquí un poquito de la historia de... De los legendarios de Sino. Hemos atrapado a... A Dialga. Y no sé cuántos quedan. Pero bueno. Alguno más queda seguro. Mira, Rayquus, por ejemplo, me viene a la cabeza que no lo tenemos. Así que nada. Habrá que seguir jugando. Y habrá que seguir, pues aquí, consiguiendo a los legendarios. O sea, hasta tenerlos... A todos. A ver, a ver, a ver. Que he ido a hablar con Peony sin querer. Y claro, ya he atrapado a Necrozma. Que supuestamente es el Pokémon de... De la historia esta, ¿no? De la leyenda esta. Me ha dicho... Bueno, lo típico no. Bueno, lo típico no. La historia de Necrozma, ¿no? Que viene a este mundo a robar la luz, básicamente, ¿no? Que es la historia que te cuentan en Pokémon Ultra Sol. Bueno, un extraño y gigantesco agujero. Descubierto por el profesor. Profesor, no sé quién es el profesor. Bueno, sí. Bueno, la nota esta. La leyenda esta de los ultralantes. Bueno, no es que lo haya escrito yo, pero oye. Por celebrar lo que no quede. ¿Y esa nota dónde la has encontrado? Me he puesto a hablar con Pioni, básicamente, porque he hablado con Ariet. No tenía ubicaciones nuevas y he dicho... Voy a hablar con Pioni y a ver qué se cuenta. Y se cuenta esto. ¿Y esa nota dónde la has encontrado? La tenía el Capitán Pioni. Ah, sí, pues es mía. Me pregunto qué habrá pasado. ¡Ja, ja, ja! Así que no tienes ni pa' joler la idea. Bueno, se podría decir así. En todo caso, muchísimas gracias por haberla encontrado. Además, has capturado a Necrozma, responsable de la apertura del ultraumbral. Por favor, acepta este regalo como muestra de agradecimiento por tu inestimable ayuda. ¿Qué me das? Parcha habilidad. Vale. Parcha que permite cambiar la habilidad normal de un Pokémon a otra menos común. Y me da una Ente World. ¿Y qué hago yo con una Ente World? En cuanto a la nota, tengo buen recaudo de la copia, así que puedes quedarte. Solo un Comandante con la Copa de un Pino podría capturarlo con tan solo verlo en una foto. Pues creo que este es un colofón bien bono. Pero oye, nada más lejos de mi intención que frenar tus ansias aventureras. Estoy deseando ver qué tal te las apañas a partir de ahora, Comandante. Vale, se supone que ahora sí que hemos terminado con lo de la leyenda esta de los ultraentes. Pero bueno, la leyenda esta. Vamos a ver aquí los objetos que al lado ve. Bueno, ahí tenemos las tele leyendas que hemos visto durante la historia. Y esta leyenda que es la de... La de Necrozman. Bueno, pues nada, pues eso. Simplemente eso. Vamos a formar legendarios. ¡Vamos con otro legendario tipo eléctrico! O es Raikou o he repetido. Por favor. Que sea Raikou, por favor, tío. Porque es que ya hemos llegado a un punto en el que los tengo casi todos, tío. Y me quedan muy poquitos. Zabdos, no. Zabdos, no. Bueno, también estaba Zekrom, eh. También estaba Zekrom. Pues ni Raikou, ni Zekrom, ni nada. Zabdos. Sí, sí, qué bien. Ojo, porque vamos a por nuevo legendario. Nuevo, sí. Nuevo oficial. Tornados. Vale, Tornados. Que es uno de los que todavía nos faltaba. Y realmente... Es que nos faltan muy pocos. Falta. Aparte de Tornados, al que no vamos a enfrentar ahora. Os digo, falta Raikou, falta Azelf, falta Geatran. Y ya. Raikou, Azelf y Geatran. Al margen de esos, pues nos quedan los que son exclusivos de Pokémon Escudo. Y que los puedo encontrar, pero que eso ya es más difícil. Porque a mí no me van a dar la ubicación para ir a por un Pokémon de Pokémon Escudo. Que lo puedo encontrar enterando en una incursión aleatoria. Lo puedo encontrar. Pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. ¿Quién entra en ese grupo? Entra Lugia, entra Kyogre, entra Zekron, entra Iveltal, entra Lunala. Y ya. Serían esos cinco. Esos cinco, ¿vale? Entonces ahora mismo quedan, pues, tres. Al margen de Tornados. Al que espero capturar, aunque creo que vamos solo con dos vidas, ¿eh? Pero bueno, espero capturarlo igualmente. Al margen de Tornados, al que nos enfrentamos ahora. Y quedarían esos tres. Raikou, Zelfi y Geatran. Luego. Pues otros cinco que son exclusivos de Pokémon Escudo. Y que los puedo encontrar, pero que ya se complica bastante. Ya a mí no me van a dar la ubicación. Y voy a decir, venga, vamos a por Kyogre. No. Va a ser que yo entre en una aleatoria. En una de estas cualquiera. Y que tenga la suerte de que esa incursión la haya abierto alguien que está jugando Pokémon Escudo. Y que dé la casualidad también de que se encuentra Kyogre. La cosa es complicada. La cosa es complicada. Pero bueno, lo intentaremos, por supuesto. Ojo porque acaba de caer Fangoro. Pues diría que no podemos perder más vidas, ¿eh? Se ha vuelto casi imposible. Vale, no podemos perder más vidas contra este Tornados. Vale. ¿Está casi muerto? Sí, está casi muerto. Está casi muerto. Pero tiene que morir del todo. A ver, el tipo volado ya estamos ahora mismo con dos tipos roca y un tipo eléctrico. Nos está haciendo poco eficaz. Creo que podemos con ello. Se están preparando para luchar. Se están preparando para luchar. ¿Qué es lo que hace? ¿Aumentar la probabilidad de crítico? ¿Puede ser? Creo que sí. Usa agilidad. ¿Cosa qué? Diría que viene... Ah, está bien. Porque es que agilidad no va a hacer nada. Maxi Tormenta del Rotom. Vamos a ver. ¿Cae? Casi. ¿Quién va? Barrelican voy yo. ¿Va Tornadus? Voy yo. Testarazo. No fallamos. Entre Testarazo y Tornadus que va a caer. Y que lo vamos a atrapar. Y como decía después de este, pues solo nos quedarían tres más. Digo solo. A ver. No es poco, pero son tres más. Vale. Si no me equivoco, Tornadus, que es el segundo de este episodio. Sí, porque creo que el anterior era... El anterior fue ese Zapdos que fue un Zapdos fail. Y nada, pues... Un Zapdos fail no por nada, sino porque ya tenía Zapdos. Y ahora, pues bueno, pues viene aquí nuestro amigo. Nuestro amigo Tornadus, que va a ser atrapado. Y todos contentos. Y todos contentos con este... Con esta captura de Tornadus. Vale. Otro más. Otro más que sumamos a nuestra colección de legendarios. Y como decía ya, nos quedan realmente pocos. Vale. Poco a poco. Llevo días. Bastante. Llevo bastante de días. Incluso puede que lleve más de una semana capturando legendarios. Y todavía no hemos acabado. Pero ya quedan pocos. Ya quedan pocos. Y oye, pues a ver si tengo suerte voy encontrando los escudos. Porque si no, pues... A ver qué hacemos. Voy un poco aquí a la aventura. Es tipo volador. Podría ser Lugia. Podría ser Ibeltal. O lo más normal es que sea uno repetido. ¿Qué encontraremos? ¿Qué tenemos delante? Podría ser Llandorus. Bueno. Podría ser Llandorus. Legendario. Tipo psíquico. Por favor, que sea Zelf. Que sea Zelf o Lugia o Lunala. Son los tres que me quedan en tipo psíquico. ¡Es Lugia! ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Lugia, sí. ¿Por qué? Me ilusiona tanto que sea Lugia. Porque es escudo. Y es muy difícil. Es muy difícil de conseguir un poco de escudo. Al final Zelf salen los dos juegos. Me puede salir a mí. Pero conseguir que salga un Pokémon de la otra versión es difícil. Y hemos tenido la suerte de que en esta ocasión el host es un jugador de Pokémon escudo. Y tenemos la suerte de que a ese jugador de Pokémon escudo le ha tocado Lugia. Así que perfecto. Vale, pues Lugia. Bien, 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 bien. Sí, me gusta. Me gusta, me gusta. Porque ahora lo que estoy haciendo... Igual juego un poco a mis compañeros. Pero vamos, yo creo que si me salgo de la partida se queda un bot. Jugando con mi Pokémon. Pero entro a una incursión sin saber el Pokémon que es. Y si no es de ninguno de los tipos de los Pokémon que me queda, me estoy saliendo, la verdad. Me ha salido antes, por ejemplo, un tipo de hielo. No me queda ningún tipo de hielo. El tipo de hielo creo que está Articuno. Creo que está Kyurem. Diría que no hay ninguno más. Entonces, si no me toca... Si no me queda capturar a ninguno de esos Pokémon de tipo hielo, pues yo lo siento mucho por mis compañeros. Pero me voy a salir de las incursiones. De las aventuras y nada más, ¿no? Vale, Maxisombra para Lugia. Tipo 5 volador. Hemos perdido una vida ahora. Es la primera vida que perdíamos. Así que no hay que preocuparse demasiado. Pero, bueno, hay que ir con calma. Bajamos la defensa especial. Bueno, baja la defensa especial de Skolipede. Yo con Maruak voy a atacar por lo físico. Así que no sé hasta qué punto me renta. Voy a tirar de Fuego Fatuo. Creo que voy a quemar a Lugia. Sí, para que vaya perdiendo vida. Creo que Lugia va a atacar por lo especial. Como casi todos los Pokémon psíquicos. Pero voy a quemarlo igualmente. Le voy a bajar el ataque físico a la mitad. No creo que ataque físico. Pero, bueno, va perdiendo salud con eso. Ese paranormal me golpea. Viento y hielo. Le vamos a bajar la velocidad a Lugia. No nos viene mal eso. Y voy a ver si lo quemo, por favor. No falle el Fuego Fatuo. Bueno, ataca primero Skolipede. Y vamos a confiar en no fallar el Fuego Fatuo. Pues oye, Lugia me ilusiona. Me ilusiona porque... Es uno de esos cinco que me quedaban que son exclusivos de Pokémon Escudo. Y son, digamos, los más difíciles de encontrar. Lugia se ha quemado. Ahí está. Se recupera... Trevena. No sabía quién era. Se recupera a Trevenan. Tipo planta. No es demasiado positivo eso. Y yo voy a insistir ahora con el hueso sombrío. Tipo fantasma. Eficaz contra... Super eficaz contra... Contra Lugia. Skolipede que sigue con la Maxi Sombra. Entiendo. Trevenan. Digo yo que tendrá algo de tipo fantasma. Y Mr. May que vuelve a tirar de viento hielo. Vuelve a bajarle la velocidad a Lugia. Lo de quemarlo al final... Pues... Quizá no es tan efectivo. Porque después anula cambios en características. Y se quita la quemadura. Pero bueno. Yo lo he quemado. Yo lo he quemado. Y si le da por atacar físico en este turno... Atacará a la mitad. Vuelve a bajar la defensa especial. Puño de drenaje del Trevenan. Puño de drenaje. Puño de drenaje. Resiste por cuatro Lugia ese puño de drenaje. De verdad. El del Trevenan no tiene otro ataque aquí. No tiene nada de tipo fantasma. No sé que siete movimientos tiene Trevenan, pero... Actuación lamentable, eh. Actuación lamentable aquí. O decisión lamentable aquí de mi compañero. De hecho, es que mira. En cuanto acabe el turno, voy a mirar el siete movimientos de Trevenan. Me apetece mirar el siete movimientos de Trevenan para saber que tiene. Le he bajado la defensa física con el hueso sombrío. Pues... Perfecto. A ver, lo chorro. A la mierda del Trevenan. Mira. Trevenan. Para lo que estabas haciendo... Para lo que estabas haciendo... Llevamos dos bajas... Las dos de Trevenan. ¿También es débil? Sí, es débil. Iba a decir... ¿Sabía que era volador? No. Sabíamos que era físico. Es que era psíquico. No volador. Vale. Me he quedado con... Las ganas de saber que tiene. Hasta drenaje, reflejo, puño, drenaje y espacio raro. Me he hecho un reflejo, hijo. Bueno, un reflejo no porque... No. Pero no soy un espacio raro porque... Lugia estaba siendo más rápido. Podría centrar un espacio rápido, sí. O hacer un hasta drenaje que al menos es... Resiste por dos. Pero es que el puño de drenaje lo resiste por patrologia. Es que no tiene ningún sentido hacer un puño de drenaje. Anima al grupo. Otra vez anima al grupo porque... Es la segunda vez que cae. Y tiene el torbellino. Nada. No le va a hacer nada ese torbellino a Mr. Mine. Viento hielo de nuevo. Bajamos la velocidad. Claro, ahora hace menos daño el viento hielo porque no tiene defensa especial bajada. O sea... Han unido... Los cambios en características. Hueso sombrío va a aguantar un turno más. Vamos a ver qué ataca el Vujia en este turno. A el ochorro. Puff. Puff. Escolipea de que es tipo bicho. Espérate. Espérate que estaba hecho y lo perdemos todavía. Espérate que estaba hecho y lo perdemos todavía. Mr. Mine y yo podemos hacer un buen golpe. La cosa es que... Vuelve Trevenant. No sé si Trevenant muere de una de los torres. Pero si muere... Podríamos perder en este turno. Este era el turno para ganar. Y puede ser el turno en el que perdamos. Sigo insistiendo con el hueso sombrío, evidentemente. Va a animarnos el compañero. Vamos a ver con qué nos anima. Si me sube el ataque físico... Lugia cae en este turno. ¿Tienes algún efecto? ¿Algún efecto? No, no hay efecto. Pues viento y hielo. Le va a quitar... No sé qué le va a hacer el Trevenant. Si va a hacer hasta drenaje. Anular cambios en características. Lugia, un poco pesado con anular cambios en características. Poder pasado casi me mata. Hueso sombrío y se va a quedar a nadar. Y Trevenant no lo va a matar, eh. Trevenant no lo va a matar. Si ataca otra vez en este turno. Espacio raro. Ahora lo vas a hacer, espacio raro. A buenas horas me vas a venir con el espacio raro. A lo chorro, aguántalo. Lo aguanta. Lo aguanta. Y ahora con el espacio raro, no sé quién es el más rápido aquí. No sé quién es el más rápido. Si el más rápido es Lugia, perdemos. Si el más rápido es. Bueno, no, no. Al contrario. Si el más lento es Lugia, perdemos. Lugia no es el más lento. Así que creo que hemos ganado. En ataque gana. Si ataca Lugia... Vale, ataca. Atacamos a los otros huesos, hombre. Y ese Lugia que va a caer. En el primer intento. Veníamos muy bien, eh. Con cuatro vidas. Y hemos acabado pidiendo la obra, eh. Hemos acabado pidiendo la obra. Porque estábamos en este turno. Que era vida o muerte. En este turno o perdíamos o ganábamos. Porque Lugia estaba a un toque. Y nosotros teníamos a tres a un toque. Así que era turno a vida o muerte. A todo o nada. A ganar o perder. Y hemos ganado. Además que un golpe final mío. Pero ese es un beso sombrero de nuestro Maruak de Lola. Pues Lugia. Que lo vamos a atrapar. Y otro legendario más. Que se viene. Que se viene. Y este es de los que me gustan de escudo. Pues quedan cuatro de escudo. Quedan cuatro de escudo. Y si no me equivoco, tres. Tres normales. Tres que aparecen en los dos juegos. O bueno, que aparecen en este. Vale, Lugia ahí está. Atrapado. Perfecto. Junto con Hull. Pues tenemos ahí el dúo. El dúo oro y plata. Y bueno, pues solo nos faltaría Raikou de esa segunda generación. Solo nos faltaría Raikou. Vale, pues nada. Pues Lugia atrapado. Nos vemos. Con el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!